Alex Char y Eduardo Verano lideran intención de voto en Barranquilla y Atlántico. Según los resultados de la más reciente encuesta realizada por Data Analysis sobre la intención de voto para las elecciones de Alcaldía de Barranquilla y Gobernación del Atlántico en octubre de 2023, el posible candidato Alex Char y el aspirante Eduardo Verano se mantienen a la cabeza con amplia ventaja. En el caso de la Alcaldía de Barranquilla, Alex Char lideran la encuesta con un contundente 77,2% de intención de voto, dejando al concejal Antonio Borges en segundo lugar con un 6,8%. María Esther Correa, candidata del Pacto Histórico, obtuvo un 4,4% de apoyo, mientras que el emprendedor digital Marco Orozco alcanzó un 1,5%. El ex concejal Harry Silva Llinas y Luis Enrique Guzmán obtuvieron un 0,9% y un 0,8% respectivamente. Por otro lado, en la contienda por la Gobernación del Atlántico, Eduardo Verano lidera con un 39,9% la intención de voto. Le sigue Alfredo Varela con un 27,9% y Máximo Noriega de Colombia Humana con un 9,2%. El abogado Alfonso Camarero obtuvo un 3% de apoyo. Cabe resaltar que la opción no sabe no responde cuenta con un relevante 10,4%, mientras que un 8,9% se inclina por la acción por ninguno y un 0,7% por el voto en blanco. Los resultados de la encuesta se basaron en 1,501 encuestas realizadas, de las cuales 857 fueron en Barranquilla. Los encuestados fueron hombres y mujeres mayores de 18 años con intención de votar en las próximas elecciones y pertenecientes a diferentes estratos socioeconómicos, marcando diversos rangos de edades. Es importante destacar que estas cifras reflejan la tendencia actual de los posibles candidatos, pero el panorama podría cambiar a medida que avance el proceso electoral y se desarrollen las campañas.